que hoy iniciarán los desplazamientos de guerrilleros de las FARC, especialmente de la columna Teófilo Forero Castro en el punto de preagrupamiento transitorio en la vereda Miravalle. Vocera de las FARC indica que el Gobierno Nacional no ha cumplido con pactos para el desarrollo de los puntos acordados. Hoy se movilizarán guerrilleros de la columna Teófilo Forero Castro de las FARC al punto transitorio de normalización ubicado en la vereda Miravalle. Espera que el Gobierno Nacional les garantice la estadía en ese lugar y les facilite las herramientas y materiales para construir los alojamientos. Bueno, nos encontramos en el punto de preagrupamiento transitorio donde se encuentra la columna Teófilo Forero Castro. Estamos listos a cumplir las orientaciones del secretariado, a cumplir con los acuerdos para generar las condiciones para la anhelada paz. Pero queremos hacer saber a la opinión pública y en general a todo el mundo que el Gobierno no ha hecho cumplimiento al acordado. Nosotros vamos a llegar a la zona el 31 de enero y no hay ningún tipo de adecuación. No tenemos zonas sanitarias, no tenemos adecuado el tema del agua, no tenemos habitaciones, no hay ningún tipo de acondicionamiento, no se ha movido ni una sola piedra, ni se ha traído ni una sola puntilla. Entonces queremos conocer esta situación porque las FARC estamos cumpliendo. Los guerrilleros llevamos varios días listos para irnos a trabajar, pero el material no ha llegado. También denuncia que la vía está en muy mal estado y se espera una intervención oportuna para que se puedan adelantar todas las actividades conciendientes en los acuerdos que se han adelantado sobre estos puntos veredales. Además tenemos el problema de que la vía carreteable a la zona de preagrupamiento de Miravalle está en malas condiciones, sobre todo los puentes. Y entonces la población civil dice que no va a dejar pasar estos materiales por estos puentes porque esto dañaría los pobres puentes que tiene la gente. Entonces el gobierno tampoco está haciendo gran cosa para adecuar la vía para que entren los materiales. Entonces las FARC estamos listos para el cumplimiento de los acuerdos, para que Colombia realmente se reconcilie, pero el gobierno no genera las condiciones, mucha burocracia, mucho trámite. Entonces esto tarda, digamos, el tema de la reincorporación nuestra. Y recordemos que lo que está acordado es que el tiempo de la reincorporación, que serían los 180 días, nosotros estaríamos estudiando. Y el tema de la sedulación, capacitándonos para asumir ese nuevo momento que vamos a ver los guerrilleros y guerrilleras de la FARC-EP. Entonces queremos pedirle al gobierno que agilice, que le dé prontitud a esto, que Colombia merece la paz.